Y en Estados Unidos se investiga un nuevo caso de violencia policial, esta vez en San Bernardino, en California. Les advertimos de la dureza de las imágenes. Un hombre, como van a ver, huye a caballo de los policías para no ser identificado, cae al suelo y un agente lo atonta con una pistola eléctrica. Aunque el perseguido pone las manos a la espalda, los dos policías empiezan a darle golpes y patadas. Cinco agentes más se suman a la paliza. Una cadena de Estados Unidos graba la secuencia desde un helicóptero. Tardaron 45 minutos en llevar al agredido al hospital. Se desconoce su estado.